Gonvalgo Animate presenta ¿Qué pasa con la limonada? ¿Qué pasa con la limonada? Yo he empleado, Juan. Está jugando. ¿Aún tienes limonada, Juan? ¿Vamos o qué atacamos? Aún no. ¿Aún no tienes limonada? Vamos, 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 Juan. Aún no. ¿Aún tienes limonada? Ja, 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 ja. No tengo limonada. Así que... Mi pinche lbb empleado, Juan. Te vamos a atacar por no dar nuestra limonada Y te estás viendo. Eso sería todo, Nos vemos en el próximo episodio de COMAS.